bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship con mi cuenta principal ya con el pase en cuatro o sea ya hice el pase a cuatro motores así que vamos a intentar subir a ver no ya subí al rango 19 la verdad que me fue muy bien pero vamos a ver si puede subir un poquito más muy bien o sea el ataque recuerda que no sacar la brick por ahí la brick tiene que ir con gran racimo para el remate final así que cuidado con la briga estamos espacios más fusileros venga al abajo gala delante Uff, la azúcar está ahí. Me olvidé de soltar, ya me he soltado más ante las tropas de abajo, amigos. Me dormí, me dormí, me re dormí con las tropas de abajo. Tenía que haber soltado para que vayan bajando ya ese motor súper rápido. Guardé ese morterón. Voy soltando ya la Brick. La Brick tiene que ir por el último motor. Full granada de racimo. 2.29. Vamos a ver qué onda le ataca el rival. Nada. Está haciendo el remate final con las últimas chupitas que le quedaron. Me imagino que iba a aplicar escudo, ¿no? Ah, no. Granada de racimo también. 2.10. Bueno, excelente ataque. Aquí vamos a estas minas de aquí. Vamos a moverlas por esta zona de acá. Vamos a hacer eso ahí. Vamos al ataque. Aprovecho para saludar a la gente que comentó en el video anterior. Que esta mañana subí un video con la cuenta pequeña. Vamos a hacer alguna pregunta o duda en el video anterior. Cargando comentarios. De 2 salas. Si, esta mañana subí el primer video con la cuenta pequeña. Bien. Bueno. Justo salió el rival. Miren esto. Justo un 3 salas. Buenísimo. Un regalito podríamos decir, ¿no? Regalito de 3 salas. Vamos a intentar reventarlo rapidísimo. Los fusileros siempre soltar despacio. Para que ornara hasta el final. Última lancha ya de Fuzzi. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos granaderos. Romperlo pie es instructivo. bien voy a sonar ya la brick mandamos la brick bien a la orilla venga el núcleo al motor y activamos aquí pulga de racimo a tope listo remate final bueno a ver comentario del amigo Rubén dice Alfredo soy el salvador para cuentas pequeñas yo tengo un diseño muy bueno ya tengo varias batallas ganadas excelente bro, trata de compartirlo amigo en el grupo de Telegram que hay más gente siempre por ahí charlando el tema de Warship compartiendo diseño y compartiendo base y pidiendo ayuda así que si te sumas al grupo de Telegram sería buenísimo que ahí compartas tu base para los demás jugadores también saludo para Skullfade dice está asqueroso jugar en dos alas porque hay tropas débiles y otra que los que no tenemos infinitas es bastante frustrante porque se pierde mucha tropa bueno eso la verdad que sí es bastante malo bastante frustrante la verdad eso de de no tener tropa infinita pero bueno como digo en tres alas si ustedes se pasan directamente a tres alas y juegan con bengalas juegan con otra tropa el abrig granaderos o sea para la gente que no tiene infinitas es mucho mejor jugar con granaderos porque no pierden tanta tropa entonces realmente van a poder este jugar mejor más tranquilos y no frustrarse tanto soltamos despacio los fusileros que vayan haciendo de escudo última lanchola de Fuzzi que vayan a ser estamos jugaditos amigos, este destructivo no quiso caer tan fácil la está haciendo bastante complicada no amigos, me hice un re quilombo solito me hice un re quilombo ahora ya está amigos, se jodió el ataque que quilombo que me hice solo y ahora no me quedé sin energía para la brick porque acá tenía que tener la brick y ya se cago muy buena base aunque meta brick y haga un motor no la cago muy buena base vamos a copiarle amigos esa base está grosa le voy a hacer una foto después la copio porque ahora digamos si copio la base voy a perder muchísimo muchísimo tiempo y no es la idea quiero grabar unas cuantas partiditas nada más porque ya tengo que salir de casa y no un poco haré más tiempo después más tarde cuando siga el cintico voy a copiar esa base a ver otro saludo para Reazteca como siempre dejando el enlace de Telegram ahí los que si quieran sumar al grupo de Telegram revisen los comentarios que Reazteca siempre deja el enlace así que se suman al TOC dice esta temporada la siento muy difícil porque los fusileros se mueven rápido es que la temporada anterior teníamos los clones entonces era más fácil y parecía que la tropa duraba más aunque no teníamos infinita los clones duraban mucho más y prácticamente podían prototropas en esta season son fusileros normales y es normal la verdad que desaparezcan con pisar una mina o dos minas digamos Alfredo una pregunta cuando en cuanto a los nodos ¿cómo hago para cambiarlo de tropa? no sabía y puse todo en fusileros y quisiera cambiarlo para granaderos no, no se puede cambiar así nomás o sea en el primer nodo de esta season solamente hay para fusileros zucca y guerreros más adelante en el árbol hay para helicópteros para antorchero para viejo para sicker para granaderos pero en los nodos que están más adelante en el árbol no, no se puede en un solo nodo elegir cualquier tropa eso tengan en cuenta bueno, vamos a compartir amigos un ataque más y voy a seguir jugando más tarde voy a cambiar de base pues la que tengo ahora la base que tengo ahora no, no está funcionando la verdad es un mejor diseño bien un regalito un regalito un regalito mmm bien vamos 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 empezando a distribuir última lancha de fusil por parte izquierda ya me queda solamente la brick para soldarlo por parte derecha del último motor bien, voy soldando la sargento brick por la parte derecha la tapamos bien con humo mandamos llave en gala directo al motor y aquí activamos full granada racimo y con eso remate final sin problemas, ahí está 2.53, imposible que el rival me haga un mejor tiempo ya que mi plataforma es mucho más grande de 4 salas que un jugador de 3 alas te gane ya es demasiado hizo un excelente ataque, pero bueno, no es suficiente para ganar 2.53, igual muy buen ataque igual muy buen ataque al rival bien, bueno, así está la situación necesito una mejor base, puse una que encontré pero vemos que esta base ya no está funcionando voy a copiarla de hace rato que estaba muy buena la base y bueno, la idea es seguir jugando con fusil en 4 salas la idea es jugar con fusil y suca y hacer un motor con brick y granada de racimo que ese ataque está funcionando pero bueno, también tenemos que tener una base que resista y que nos ayuda a subir así que toca también de todas maneras cambiar diseño y bueno, a 19 el día de ayer puede subir y esta noche intentaré jugar un poco más y a ver si puedo sacar el cofrecito del rango 20 ojalá que se pueda así que nada, veremos que sucede cualquier duda con respecto a 4 motores me lo dejan en la parte de los comentarios y nos estamos viendo mañana que estaré subiendo más contenido mañana estaré subiendo más contenido de la cuenta pequeña así que no se lo pierdan un saludo y hasta mañana si os quiere chau chau